Nicolás Guillén. Su nombre entero es Nicolás Cristóbal Guillén Batista. Él nació el 10 de julio de 1902 en Camagüey, Cuba. Él es considerado el poeta nacional de la Revolución Cubana. Sus padres eran españoles y africanos. Él luchó en España en la Guerra Civil. Y entonces volvió a Cuba y se unió al Partido Comunista. Él murió el 16 de julio de 1989 en La Habana, Cuba.